Buenas noches, don Javier. Mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué valoración nos puede hacer del debate? Bueno, pues a la espera primero de que el CIS nos diga que el debate lo ganó Pedro Sánchez, además con clara mayoría. Yo creo que no asistimos realmente a un debate, no asistimos a un show mediático donde reinaba la charlatanería política frente a la comunicación política. Creo que el debate tuvo totalmente una falta de forma y de fondo en cuanto al contenido de comunicación política y con dos estrategias bien diferenciadas por parte de los candidatos. Por un lado nos encontramos con un Joe Biden que desde el principio tuvo una estrategia completamente al ataque, además al ataque no a las políticas de Donald Trump, sino al ataque personal que relacionaba posteriormente con las políticas, pero que le faltaban propuestas en caso de que él fuese ganador de las elecciones en Estados Unidos. Y por otro lado nos encontramos a un Donald Trump reactivo, que entraba al juego obviamente que Joe Biden le proponía, pero que al mismo tiempo sí trataba o tenía una estrategia en la que basaba de posicionar sus logros al frente del gobierno de los Estados Unidos. Creo que Joe Biden ganó en cuanto a comunicación no verbal, se le veía sereno, se le veía tranquilo gran parte del debate, con una adicción muy buena, incluso a veces podría pecar de aburrido. A mí me recordaba en momentos al candidato de la RUA en su momento en Argentina y eso consiguió que Donald Trump saliera de sus casillas, lo cual no es muy complicado, el estilo comunicativo de Donald Trump es más bronco, pero al mismo tiempo es cierto que Donald Trump se encontró con otro enemigo en el debate inesperado, que era el moderador Chris Wallace, que vemos cómo fue totalmente parcial en sus preguntas, tanto a uno como a otro, en las incisiones que hacía y en las interrupciones que hacía a Donald Trump y en lo complaciente que era con el candidato Biden. Más allá de ahí, creo que el mensaje de Donald Trump trataba de introducir algunas palabras que llegasen más a la emoción del ciudadano, a los valores de los ciudadanos norteamericanos, como son patria, ejército, incluso izquierda, vemos cómo los llamaba totalmente, cómo culpaba siempre a la izquierda de la división del país, hablaba de Dios en algunos momentos, y esas son palabras claves que en un debate son fundamentales, que Joe Biden no utilizó en ningún momento, incluso evitaba entrar en ese juego, y que Donald Trump sí utilizó constantemente. Creo que Donald Trump controló el debate hasta cierto punto, pero no creo que haya ningún especialista que pueda decir que el debate lo ganó uno u otro candidato de manera clara y por tanto no va a tener, creo, una influencia lo suficientemente amplia a la hora de decidir de momento el voto hacia uno u otro candidato. Don Ignacio, Biden es favorito en las encuestas, aventaja a su oponente en seis puntos, pero Trump cuenta con un votante mucho más fiel. ¿Quién ganará? Pues obviamente quien consiga, no quien tenga mejor argumento, sino quien tenga más habilidad para poder transmitirlos. Al final, seis puntos no es una gran diferencia, hay que ver también cómo fluctúa el segundo debate. Yo creo que ambos candidatos no traen de momento una propuesta clara de gobierno. Bueno, si lo hubiesen traído, obviamente hubiera sido la herramienta principal con la que hubiesen jugado en este debate. Creo que quien tenga esa propuesta o quien sea capaz de transmitirla de manera más clara en el segundo debate, que creo que va a tener ya mucha más influencia, puede en el caso de Trump recuperar esos seis puntos y en el caso de Biden aumentar, aunque va a ser una elección muy muy apretada, va a ser una elección yo creo que incluso hasta peligrosa. Vemos como en el último tema respecto a la corrupción que pudiera haber en el recuento de los votos, tiende demasiado a la polarización y a no estar de acuerdo con prácticamente ningún resultado que se diera y eso puede llevar a revueltas sociales independientemente del resultado que se dé. Vamos a repasar qué es lo que pasó en las últimas elecciones. Fue en el año 2016, ganó Donald Trump frente a Hillary Clinton con 63 millones de votos, el récord para un candidato republicano frente a los casi 66 millones de la demócrata. Ella tuvo más votos, pero él consiguió reunirlos en los estados clave. De nada sirve ganar el voto popular en el conjunto del país si no se consiguen los delegados necesarios en cada territorio. Es la política del winner takes it all, el ganador se lo lleva todo. Es decir, si tienes un voto menos que tu rival, te corresponde un cero en el colegio electoral. En el mapa que estamos mostrando se aprecian en color rojo los estados donde se impuso Trump, que ganó por sus buenos resultados en Florida y en Ohio, que son los grandes swing states los que decantan la balanza, pero además porque arrasó en el medio oeste, en lugares como Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde todos esperaban que el color sería azul. Don Ignacio, cuéntanos, ¿qué le parece el sistema electoral que tienen en los Estados Unidos? Me parece mucho más acertado en cuanto a que da más estabilidad de gobierno que, por ejemplo, lo que tenemos, lo que hay en este caso en España. Evidentemente no puede haber una proporcionalidad o no puede haber una sensación de justicia total en cuanto a un reparto. Siempre cuando alguien gana, pues quien pierde lo va a ver mal, ¿no? Porque, como bien dices, oye, ¿por qué no puedo tener representación si me quedé simplemente un voto? Pero esa es la forma que nos hemos dado, es la forma en este caso que se han dado en Estados Unidos y yo creo que es mucho más adecuada incluso que la forma que tenemos en España. Nos evitaríamos tener procesos de ingobernabilidad, como nos encontramos en este momento, y procesos de falta y de ruptura casi de identidad, ¿no?, como existen. Yo, me parece un sistema más acertado que España. Un último detalle. Se dice que el que está en el cargo tiene ventaja. El candidato que ocupa el despacho de Algana solamente en dos ocasiones. En 1980 fue cuando Ronald Reagan fue derrotado por Jimmy Carter y en el año 92 George Bush, padre, fue desalojado por Bill Clinton. ¿Cree usted que esa estancia en el despacho de Algana beneficia a Donald Trump? Yo creo que sí. Obviamente en cualquier país del mundo quien está en el gobierno pues tiene más control, más presencia y más acción dentro de los medios de comunicación y eso es un plus que hay que tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, de Bill Clinton, recorremos que George Bush además tenía un 90% de aprobación prácticamente por la sociedad norteamericana. Venía con una popularidad y una aprobación altísima pero recuerdo perfectamente cómo Bill Clinton con su... Es la economía, estúpido. Consiguió posicionar realmente los problemas económicos del pueblo norteamericano en el imaginario electoral y creo que eso también va a decantar mucho cuáles puedan ser los resultados porque van a ser unas elecciones muy justas, muy apretadas y quien sea capaz obviamente de posicionar un mensaje pues va a tener mucha más ventaja. Recordemos en las elecciones anteriores había mucha gente que pensaba que Hillary Clinton podría ser mejor gestora que Donald Trump como presidente de los Estados Unidos sin embargo, si le preguntamos a cualquier ciudadano norteamericano o a cualquier ciudadano, por ejemplo, del norte de México que aquí se viven con mucha intensidad las elecciones estadounidenses por la influencia que tienen en el país nadie recordaba un mensaje ni explícito ni implícito de Hillary Clinton sin embargo, todo el mundo recuerda los mensajes o los principales mensajes claves de Donald Trump como América para los americanos en esencia o vamos a construir el muro o la culpa de lo que pasa entre los latinos. Hasta ahora, ninguno de los dos candidatos ha conseguido hacer eso. Es cierto que ayer Biden trataba la primera parte del debate de introducir el mensaje de usted o señor presidente, usted no tiene un plan trataba de tener ese titular para la prensa pero no consiguió tenerlo es cierto que Donald Trump trató en determinados momentos de decir usted en 47 años o yo en 47 meses de gobierno he hecho más que usted en 47 años de trabajo pero no eran como tal mensajes claves eran titulares que lanzaba y hasta ahora ninguno tiene un mensaje clave hasta que no lo tengan no vamos a poder saber cuál de los dos inclina la balanza a su favor. Pues estaremos muy pendientes de estas elecciones don Ignacio de Moya muchísimas gracias por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ustedes. Un saludo. Buenas noches. Don Daniel.